Desde el pasado 1 de octubre hasta el 31 de diciembre están abiertas las prematrículas para ingresar al Centro Superior de Estudios Militares General José Dolores Estrada Abado del Ejército de Nicaragua, que le permite a los jóvenes nicaragüenses con vocación de servicio a obtener una profesión a través del curso regular de cadetes que tiene una duración de cuatro años. Una vez que concluye el curso regular de cadete, la persona se gradúa, ya sea dama o caballero, se le otorga el título de licenciado en ciencias militares. Esa licenciatura tiene diez menciones. Podemos señalar que puede prestar su servicio o puede ser un profesional de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval o de otras especialidades en la infantería. De igual manera, hay ya en el segundo año la opción también para estudiar la carrera de medicina, siempre y cuando se reúnan los requisitos académicos, psicopedagógicos necesarios para poderse desarrollar. El coronel Manuel Guevara, director del Centro Superior de Estudios Militares del Ejército de Nicaragua, explicó en la revista En Vivo los requisitos para ingresar a este prestigioso centro educativo que cuenta con la certificación del CNU. Debe ser bachiller. Si está en proceso de bachillerato, como efectivamente en este mes están en ese proceso muchos jóvenes, deben de presentar la certificación correspondiente. Si ya son bachilleres de años anteriores, pues tienen la documentación en cuanto al diploma de bachillerato. No obstante, debe estar entre edades, entre 16 y 20 años de edad biológica. Estar acto físico y mentalmente, no obstante esta parte nosotros la certificamos, porque para el desempeño como militar necesariamente la condición de físico y mentalmente acto es sumamente importante. no debe estar sometido a ningún tipo de proceso de orden legal. Además de eso, debe ser un joven soltero, no tener hijo. Las damas y caballeros cadetes, para su ingreso y durante la carrera, no pueden casarse ni tener hijo. ¿Por qué? Porque sencillamente se les va a tocar una beca, y esa beca lo que se les exige es estudio, disciplina, entrega. Debe aprobar los exámenes de admisión. ¿Cuándo son los exámenes de admisión? Estos están proyectados para la semana del 6 al 11 de enero. Al coronel Guevara lo acompañaron los cadetes Melisa Valverde y Ramón Allesta, de cuarto año, quienes explicaron los conocimientos obtenidos en el Centro Superior de Estudios Militares y su vocación de servicio a la patria. He logrado obtener conocimientos sobre la ciencia, el arte y la técnica militar, conocimientos que no hubiera obtenido de una manera individual. Me he forjado como una persona íntegra, bajo un sistema de valores patrióticos, valores morales. Nos formaron a todos nosotros, los que estamos en cuarto año y los que vienen, nos van a seguir formando con cualidades, con valores patrióticos y morales, ya que cuentan con un cuerpo de docentes, tanto civiles como militares, que nos forman, nos forjan cada día para ser hombres y mujeres íntegros. Al concluir, los estudios en el Centro Superior de Estudios Militares obtendrán el título de licenciados en ciencias militares y alcanzarán el grado de teniente. José Miguel Fonseca, Multinoticias.